El Jardín Central sin enemigos permitió que tranquilamente anotara desde la intermedia a Alex Romero Pican adelante las águilas 1-0 aprovechando ese error de dos bases del camarero de los navegantes del Magallanes Importante Conectamos la pasión por el deporte Conecta muy elevado hacia la parte de izquierda va para atrás Albert Martínez La bola se va, se va, se va Y la bola ¡Noooooo! La Vigo Fan El cuadrangular para Nino Holcay Con todo el barrio izquierdo Que trae una más para el equipo Ahí va la conexión amigos de Castillo Hacia la parte derecha Esta pelota pinta de Gisci anotó Voltaiser y viene también anotando Carlos Herrera para el equipo de las Águilas del Sur Y responde a Nino Castillo Alex Romero Hay un out en este quinto inning La rueda Bueno, le hizo y un malbao La pelota siguió de hit al Jardín Derecho y viene anotando En carrera también Alí Castillo Jalento.com Aquí la rueda Romero No pudo García Esta pelota Sigue de hit El imparable Aquí para Alex Romero Trae la sexta carrera de este juego de pelota Este es el séptimo episodio Vuelve Álvarez Está en la lobista aquí La rueda por el medio del campo Esta pelota sigue de ir Ganó todo de la tercera Romero está arrancando también para la goma Angel Reyes Dos partes carreras más amigos Para el equipo Y que ahí la continuó Aquí la colección de Romero Al centro Y el dominicano Rosario Pero va a venir Carlos Herrera Con la novena carrera de este juego de pelota Aquí está Gómez También al centro Y captura Para el último out Amigos de este juego de pelota Y la victoria Para el equipo De las Águilas del Sur Con pizarra final De nueve carreras por cero Han blanqueado al Magallanes Aquí En Maracaibo En el primero Una serie de dos Hoy y mañana Entre Magallanes Y el equipo De las Águilas del Sur Y el equipo De las Águilas del Sur Teas De las Águilas del Sur Teas De las Águilas del Sur Es Gracias por ver el video.